Esta mañana, en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20 por ciento al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de mil 52 pesos al mes. También se definió un incremento del 20 por ciento en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día, un incremento de mil 584 pesos mensuales adicionales. Aquí, como pueden ver, adelante, tenemos, presidente, una comparación de lo que ha significado en términos de capacidad adquisitiva en los tres principales.